Hola amigos youtuberos, hacía mucho tiempo de que no subía un vídeo pero como yo si tengo vida y ustedes no, pues no hacia los vídeos, comencemos. Yo estaba en mi computadora pensando que iba a ser, en eso entonces me dije voy a investigar como ser un hacker entonces me puse a investigar e investigar e investigar etc etc, entonces en una de esas escuché un programa llamado Ubuntu, que me pongo a investigar y que me he quedado sorprendido de este programa así que les voy a leer una información. Ubuntu es un sistema operativo con el cual nosotros podremos manipular nuestra computadora, para todos aquellos que quieran instalarlo ya sea por curiosidad o por necesidad, pues ya no soportan a su sistema o se cansaron de gastarse su dinero en antivirus, en fin hay varios pretextos para que se sientan tentados a instalar Ubuntu. Hay un manual que es de libre distribución, se llama redes libres escrita por Sergio A. Alonso, una vez leída y comprendida puedo decir que se hace necesario leer este documento de libre distribución por cierto, para entender un poco del mundo Linux y sus derivados, ojo no es necesario que al leerlo tenga que comprender los lenguajes y tecnicismos, repito que solo es para que se vaya adentrando al mundo de Linux. Así que iniciemos pues, Linux es un kernel es decir es como el corazón de un sistema operativo, y este libre distribución por lo tanto uno puede hacer con el conocimiento y el tiempo necesario una versión de Linux a su manera de allí Y que dicen que Linux es muy complicado y solo para programadores, hay circulando en la red muchos sistemas operativos basados en Linux a lo que se le llama distribuciones o también distros y este vídeo se enfoca a una distro de nombre Ubuntu, es así como llegamos a nuestra distribución Ubuntu. Me aventaría la historia de como nació Ubuntu no cuesta nada copiar y pegar, pero mejor les dejo el link de Wikipedia y se informan, en verdad vale la pena leerlo es asombrosa la cantidad de personas que están detrás de esto, es dot Wikipedia dot or web link, una vez que sabemos de donde procede Ubuntu y sus derivados. Explicamos. Como no quiero que alguien se sienta defraudado, quiero explicarles algunas ventajas y desventajas de instalar Ubuntu, no son todas, solo son algunas para que se den una idea. Desventajas. 1. No jala a la primera Ubuntu no cuenta con licencias de copyright, por lo tanto una vez instalado el sistema operativo tienes que conectarte a internet para instalar el software necesario, para poder reproducir mp3, verde vd, ciertos tipos de letras, plugins flash, reverse, etc. 2. No jala el wifi en ocasiones las tarjetas wifi no funcionan, si este es el caso solo ocupas actualizar algunos archivos y se solucionara el problema, claro ocupas internet para esto. 3. No se escucha nada el audio también da problemas en algunos casos, se soluciona con internet. 4. No puedo instalar x juego no vas a poder instalar tus juegos, de Windows, a menos que utilices un emulador de nombre Winnie, CDGA, Kenwood o crossover ya lo veremos más adelante. Pero advertencia no vas a tener el mismo rendimiento porque no correrás el juego de modo nativo y son muchos pasos para que lo hagas en ocasiones no quedan bien. 5. No es como Windows mucha gente se ha quejado conmigo porque Ubuntu no les ofrece la imagen bonita que Windows ofrece de entrada. 6. Falso Ubuntu no es gratis me dijeron que todo era gratis en Ubuntu y no es verdad. No todo es gratis, en Ubuntu, al contrario esto lo vería como una ventaja. 7. Para todo ocupo internet este punto es muy polémico a la hora de la verdad, cuando ya tengo instalado Ubuntu y quiero ver mis vídeos o escuchar mis audios. Es aquí cuando nos damos cuenta que no hay más que conectarse a internet para descargar los archivos necesarios y poder hacer lo que queramos con nuestro equipo. Voy a dar la razón, sé que ya en estos días mucha gente tiene al alcance internet, pero para los que no lo tienen les recomiendo descarguen otra versión de Ubuntu, o por otro lado los archivos necesarios, trataremos este punto en entradas siguientes. Ventajas. 1. Firefox en la instalación inmediatamente, sin necesidad de protegerte de un antivirus, pues no hay virus en Ubuntu. 2. Más rápido el disco duro fuera lentitudes y esperas para desfragmentar el disco duro, en Ubuntu, no es necesario. 3. Ubuntu igual velocidad. La velocidad que encuentras en este sistema operativo es muy superior a la que pudieras encontrar en Twin 2 con la misma máquina y componentes. 4. Diversidad de juegos. Juegos muy buenos y entretenidos allí están a tu disposición solo para que los instales, algunos tienen precio pero son contados. 5. Diversidad de programas. No encontrarás los mismos programas que usabas en Windows, encontrarás una gran variedad de ellos y para funciones que ni te imaginabas, la mayoría gratis. 6. 100% configurable. La gran ventaja de Ubuntu es que se puede configurar gráficamente del modo que queramos, barras botones, accesos, varios escritorios, imágenes de fondo y hasta vídeos. La gran variedad de cosas que se pueden hacer en Ubuntu en ocasiones es mal visto por la gente, porque hay veces que las personas quieren ya todo configurado y listo para usar, pero aquí es donde está el detalle, que para usar hay que configurar y eso te lleva a conocer mucho mejor tu sistema operativo. 7. No todo es gratis. Al decir que veo como una ventaja que no todo sea gratis en Ubuntu, me refiero a que Ubuntu se está haciendo popular y las grandes compañías ya están viendo en el usuario de Ubuntu un mercado. Por ello los juegos que nos gustaban en Windows probablemente estén en el mercado para Linux también, pero para eso tal vez falte mucho tiempo. 8. Reiniciar después de actualizar. En la mayoría de las actualizaciones que hago no necesito reiniciar. Ubuntu se actualiza todos los días y muy pocas veces me veo obligado a reiniciar el equipo, de hecho una vez actualizado puedo darme el lujo de continuar trabajando y al final reiniciar, es decir no me obliga a que reinicie el equipo en ese preciso instante. Bien después de advertidos creo que ya no se puede interpretar engaño, el que suceda algún inconveniente, claro que trataremos de solucionarlo en caso de que surga alguno. Ahora hablaremos de las instalaciones de Ubuntu, hay varias versiones para efectos de este mini tutorial hablaremos de Ubuntu 10, 04 LTS Long Term Support, que en cristiano significa soporte técnico extendido. 1. La instalación hecha nativa en el disco duro como único sistema instalado en el equipo. Esta es la que uso yo, y es la que más se recomienda, puesto que se evita uno muchos problemas, ya con el paso del tiempo se darán cuenta que es mejor así. 2. La instalación hecha o realizada a través de Wubi simula la instalación de Ubuntu dentro de Windows. Esta es la menos indicada a mi manera personal de ver, porque realmente no se experimenta el potencial del sistema operativo, existen muchas razones, Ubuntu es más lento porque no corre de manera nativa y siempre va a depender de la estabilidad del Windows para funcionar. 3. La instalación compartida con Windows. Esta es la que muchas personas utilizan, sobre todo las que no están dispuestas a dejar del todo a Windows por diferentes razones. Que pueden ser miedo a Ubuntu, desconocimiento del mismo, no estar dispuesto a dejar del todo a Mocosoft, tener sus programas únicos para este sistema. Creo que hasta aquí llegó la entrada, en la próxima hablaremos de la instalación y por qué es más conveniente. Espero que realmente les esté ayudando este vídeo, lo hago con mucho cariño y agradecimiento a todos, muchas gracias por sus opiniones y sus comentarios. Hasta la próxima. Se despide de ustedes su amigo Pandamox1, cualquier comentario o duda no dudes en comentar, gracias.